Los allanamientos se llevaron a cabo en el llano de La Cuelita, Cartago y San Pedro. Agentes de la sección de fraudes del OIJ de San José detuvieron a tres abogados ticos sospechosos de estafar a una mujer de origen alemán por un monto cercano a los 50 millones de dólares. Los hechos remontan al 2011, cuando la víctima heredó la fortuna de su esposo fallecido. Desde entonces, los abogados se le acercaron a brindarle ayuda con la administración de los bienes. Según la investigación policial, los detenidos confeccionaron sociedades anónimas falsas y después de que la mujer víctima de la estafa la firmó, la despojaron de todos sus bienes. Los bienes incluyen 46 millones de dólares en propiedades ubicadas en la costanera sur del país y el resto en dinero en efectivo. Dentro de esta lujosa residencia en La Cuelita, la policía judicial decomisó varias armas de grueso calibre, entre ellas una ametralladora y más evidencia que vincula a los sospechosos con el caso investigado. Por este mismo hecho, no se descartan más detenciones en las próximas horas. Mientras tanto, este mismo jueves se llevarán a cabo las audiencias donde no se descarta prisión preventiva contra los detenidos.